Es la batalla más esperada por muchos. La célebre tomatina reunió a cerca de 40.000 jóvenes de todos los puntos del mundo. Él es de Noruega y yo soy de Argentina. Así que gracias chicos por la tomatina. Y por supuesto que también los nacionales participan. Esto es la experiencia genial. Esto es lo mejor. 120 toneladas de tomates colorean de rojo a los miles de participantes a esta guerra a tomatazos que se inició hace 67 años y que hoy es una de las más esperadas.